Hoy con un tema de temas y se los adelantaba muy temprano con la pareja, es nuestro espejo o se convierte así al paso de los años, nos mimetizamos mi querido, así como lo hacemos con nuestra familia, supongo que es el caso querido doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué es George? Ojalá que rápido resuelvan los problemas técnicos. En eso estamos mi querido. Entonces bueno, efectivamente el tema de hoy es mi pareja, mi espejo. Y bueno, hoy está muy en boga entre los psicólogos y entre la gente, incluso ya está muy de moda eso de que lo que te checa te choca. La verdad es un cliché, no tiene que ser así. Todo empezó porque Manuel Kant, el filósofo alemán, decía que no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. O sea, nosotros vemos el mundo a través de lo que nosotros somos y muchas veces, muchas veces caemos en el engaño. El problema de espejear psicológicamente, psicología se llama proyección psicológica. Pero bueno, el tema es que ahora la gente se ha vendido mucho la idea de que tu pareja, tu esposa, tu esposa es tu espejo, que la gente, que tú estás espejeando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no ves a la gente como es, sino como tú crees que son. Entonces, aquí el problema viene, hay dos tipos de problemas. El primer problema viene cuando gente con baja autoestima, gente codependiente, para poder entrar en un círculo social, con unos amigos, en un trabajo o con una pareja, busca, si ve que ellos son groseros, son malas personas, empieza a reflejar eso comportándose de la misma manera. Entonces, ese es el primer caso, que es muy dañino, porque entonces te conviertes en algo que no eres, porque lo que quieres es que los demás se vean reflejados en ti y de esa manera te acepten. Entonces, empiezas a adoptar sus posturas, su lenguaje, su forma de hacer las cosas con tal de ser aceptado. Esa es una parte del reflejo psicológico que no se ha estudiado mucho, pero que es muy dañino. Y todos lo hemos visto. De repente vemos gente que entra a un trabajo o tiene una nueva bolita de amigos y empieza a ver cómo se empieza a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar. ¿Qué está haciendo? Está trabajando como espejo de los otros para ser aceptado. Esa es la primera parte y hay que tener mucho cuidado, porque no debemos perder nuestra esencia. Si yo tengo que cambiar mi esencia para ser incluido en un grupo, pues tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir en contra de mí mismo. Claro, ya no serías tú, dejarías de ser tú, ¿no Héctor? Pero a mucha gente le pasa. Todos los jóvenes cuando pasan de la prepa a la universidad o cuando se cambian de casa a otra ciudad o en el caso del México a otra zona de la ciudad, de repente ves un cambio tremendo porque están buscando ser el espejo de lo que encontraron. Y también le pasa a muchas parejas. De repente, tú conocías a una mujer o a un hombre que le queda de una manera, se pone de novio o de pareja con alguien y empieza a cambiar su vocabulario, su forma de vestir. ¿Por qué? Porque quiere ser aceptado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Y luego, bueno, ya pasando al tema que estaban esperando, que es la pareja. Este, Carl Jung, que es uno de los grandes psicólogos del siglo XX y para mí, a mí me encanta que yo, decía que todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Y voy a poner un ejemplo clásico, ¿sí? Una pareja en donde la mujer le empieza a reclamar al hombre que, oye, pues ya tienes tres años en este trabajo y no te dan un aumento. Oye, pues no, 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 pues eres un gerente, pues ¿cuándo vas a ser gerente, no? O, oye, pues te dijiste que el negocio, pues que iba a ir muy bien y ya pasaron tres años y, y ya no, 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 no. Entonces, empieza a, digo, me ha platicado, ¿verdad? No es que me haya pasado. El amigo de un amigo, ¿sabes? Todos te platican. Entonces, este, ¿qué sucede? Que esta persona, esta persona que está, que está, este, entrando en ese problema, ¿sí? Empieza a decirle a su pareja, empieza a decirle a su pareja, no, lo que pasa es que tú no me tienes confianza, tú eres, no te importa el dinero, acuérdate del año pasado que me ofrecieron cambiarme a otro lado con un mejor puesto y tú, fuiste tú la que no quisiste y es que eres muy ambiciosa. Lo que está haciendo este cuate es que está viendo en esa pareja, en su pareja, aquellos defectos que él mismo no logra superar, o sea, el que, el que no le echa ganas, el que no está creciendo, es él, pero busca culpar a su pareja. El problema está en que nos creamos, aquellos a los que nos están diciendo eso, nos creamos efectivamente que somos así, que somos, que no más nos importa el dinero, que somos irresponsables, que no sabemos a dónde vamos, que no sabemos aprovechar, y entonces es una manera de violencia emocional. La verdad es que el tema de mi pareja, mi espejo, tiene mucho que ver todos esos defectos que a veces vemos en los demás, no más en la pareja, ¿sí? Tienen que, como dice Jung, hablan mucho de nosotros, porque a lo mejor yo estoy queriendo pasarle todos esos defectos de carácter míos, echárselos al otro, ¿por qué? Porque de esa manera, pues me voy a evadir, ¿sí? Le voy a endosar los problemas al otro, me libero de la responsabilidad, le genero culpa a mi pareja, ¿sí? Para tomar una, exactamente, entonces, pues es muy grave, es muy grave, ¿por qué? Primero está que no lo quiero aceptar, y segundo es que le estoy causando problemas emocionales a mi pareja porque le estoy atribuyendo cosas que son mías, y lo peor es que si se la cree, pues imagínate que ese coctel es terrible, primero, porque el que no tiene el carácter, no está haciendo lo que debe de ser, segundo, está abusando del otro, y tercero, el otro puede caer en un problema de depresión, porque dicen, pues sí, a lo mejor, pues ¿por qué le exijo a mi viejo? Pues no le hace, pues sean frijolitos como vemos, no, 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 o sea, ese espejear, ¿sí? Que muchas veces es inconsciente, pero cuando es consciente es terrible, porque es una manera de abuso. ¿Cómo ves, George? Pues sí, definitivamente, vamos, el mimetizarnos en cierta forma con nuestros seres queridos tiene su connotación negativa como la estás implicando ahora, y debíamos irnos más por el lado positivo, ¿no? Como se me ocurre, la idea a partir del tema, lo que muchas veces te dicen los amigos, o te decían cuando llegabas a cambiar cuando andabas con alguna muchacha, ya sea que te hagas sentar cabeza, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, precisamente aquí es irnos por el lado positivo de las cosas. Dar, siempre, cuando estamos sobre toda la conquista, damos a, o ofrecemos una cara que es supuestamente nuestra mejor versión, pero no la mantenemos ya cuando logramos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, siempre el ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, yo creo que sería el lado más positivo de hacer ese espejo en nuestras propias parejas. Hay gente, o perdón, hay gente que nos hace ser mejores, y ese es por el lado, yo creo que por el donde nos debemos ir, tanto en la pareja, como los amigos, los compañeros de trabajo, y evitar precisamente esto que tú dices, ¿no? Este, hacer complicidades en el lado negativo de las cosas, justamente para, quizás, en el fondo, justificar nuestros propios defectos, Héctor, ¿estoy mal? No, estás bien, porque mira, antes de comenzar a culpar a los demás, debemos empezar por nosotros, revisarnos, revisarnos y preguntarnos cuántas de nuestras quejas están hablando de nuestras carencias, de nuestra falta de compromiso, de nuestros anhelos desmedidos. El efecto espejo este, te habla mucho de cómo eres tú. Entonces, si tú dices, es que todos en la oficina son sangrones, nadie me pela, y cuando dicen, todos, sí, todos, pues lo que tienes que ver es que a lo mejor es que no, no, tú eres una buena persona, eres tú, ¿no? Exacto. Porque, digo, que le caigas mal a uno o dos, pues sí, todos, o sea, pero que le caigas mal a todos, pues entonces, yo creo que el que se tiene que revisar es tú. Entonces, estás viendo en ese espejo de las personas, esas cosas que son tus carencias, nada más que se las endosas a los demás, ¿sí? Es como, dices, no me grites, ¿no? Y pues estás grita y grita, dices, pues oye, espérame, pues mi tono eres tú, te tengo que estar así, ¿por qué? Pues porque si no, no me oyes. Exacto. Entonces, es un problema muy serio. Pensar que el mundo está en contra de ti, ¿no? Que todos son unos sangrones o que todos te tienen envidia o ese sospechosismo o el pensar también hay que a lo mejor eres el centro del universo, eso, ¿no? Igualmente, cuando precisamente tú eres esa fuente de esos efectos negativos que recibes, como Newton decía, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, entonces hay que ver cuál es la acción que estás cometiendo. El efecto espejo de lo que habla es como que tú le mandas al mundo y te regresa, te regresa, ¿no? Entonces, si tú le estás matando malas ondas al mundo, pues es lo que te va a regresar. Entonces, eso es de lo que se trata el efecto espejo. Que tú analices cómo te está contestando tu pareja, tu amigo, tu grupo social, la gente de tu trabajo, porque tú tienes mucho que ver con eso. Tú lo estás provocando, tú estás causando. Oye, siempre le pon mala cara, pues oye, vete en un espejo, compadre, pues es que con esa cara que traes, pues que otra crea la cara que te ponga, ¿no? Entonces, es muy importante que atentamos nosotros, ¿sí? A qué señales nos están llegando del mundo. ¿Qué es? Porque efectivamente Dios no hizo el mundo para mí. Yo soy una parte de, ¿sí? Pero siempre que esté yo recibiendo cosas negativas, quiere decir que yo le estoy matando cosas negativas a los demás. Y pues es lo que me regresa. Si yo insulto a alguien en la calle, pues digo que me dé las gracias, ¿verdad? Me va a insultar el regreso. Desde luego, sí, sí. El autoanálisis, la autocrítica es quizá lo más difícil, ¿no? Para cualquier persona, porque a veces nos cuesta trabajo aceptar que no somos, claro, no somos monedita de oro, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo aceptar. Lo vemos mucho en los jóvenes que están buscando su identidad, ¿no? En la preparatoria, en la universidad, como decías. Cuando está, pues el que es muy echador, ¿no? El que dice que tiene 20 mil novias, el que tiene esto, el otro, que es Juan Camanei, ¿no? Y entonces todo el mundo comienza a sacarle la vuelta hasta que ese mismo joven se da cuenta de que sus engaños son lo que le está provocando o que la gente le... o el que es muy llevadito. ...y que a fin de cuentas te van haciendo, pues, más moderado, menos presumido, te vas creyendo menos la película, como dicen, ¿no? Que no eres el centro del universo, que eres lo que recibes, todas esas cosas que a final de cuentas, pues, te van forjando una personalidad y quienes tienen mayormente esa capacidad así de verlo o que se los hacen ver, los mismos amigos, los familiares, son quienes al final de cuentas, pues, resultan personas que son más recibidas, que son mejor recibidas, ¿no? Ese es un buen parámetro, ¿no? El ver cómo te recibe la gente y es como tu auto-evaluación, ¿no? Pues, es que efectivamente, sí. Por eso, lo que dice Jung es muy importante, dice que todo lo que nos irrita de nosotros, lo lleva a un entendimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo, digo, yo tenía un amigo en la universidad que era muy peleonero, decía es que todo el mundo es bien peleonero, le pusieron un campo peleado, y vamos a algunos lugares, entonces, el peleonero eres tú. Eso. Porque, pues, porque si te aventó, porque si te, en la discoteca chocaron, porque si voltearon a ver a la novia, pues, a mi novia no la voltearon a nadie, a lo mejor, porque no estaba muy bonita, ¿verdad? Pero lo que pasa es que él reflejaba, él reflejaba su carácter de ser muy agresivo, ¿sí? Y él lo que decía, es que todo el mundo la trae contra mí. No, es que tú la traes contra el mundo. Exactamente. Afortunadamente fue un trabajo, digo, es un amigo que quiero mucho, y que lo hice afortunadamente ver, que el agresivo era él, que él veía actitudes agresivas en los demás donde no las había, ¿sí? Pero él reflejaba eso, ¿sí? O hay gente que dice, no, es que yo le caigo borro todo el mundo. La verdad es que la gente ni te voltea a ver. Lo que pasa es que tú cualquier actitud la asumes así, y el que no eres empático eres tú. Por eso es más fácil decir, es que los demás son sangrones, aceptar que tú eres el que no eres empático. Entonces, ese es el efecto espejo. Hay que ver en el espejo, vernos reflejados, analizar lo que nos está mandando de información el mundo, para ver qué tenemos que corregir. Y como mi amigo que decía que todos eran agresivos, le digo, pues yo nunca me he peleado. Y vamos a los mismos lugares, entonces, pues no puede ser el agresivo. Todas esas conductas que tú eres como agresivas, no son, tú eres el agresivo. Entonces, y así con muchas cosas, ¿no? Oye, y sí, y quizás es otro tema, pero también qué difícil es cuando tiene uno que hacerle ver a los seres queridos, claro, la gente que nos importa, cuando le están regando precisamente con ese tipo de comportamientos, ¿no? Hay gente que es muy abierta, muy pragmática a recibir la crítica, y hay otra que no, que incluso te puede costar esa amistad, o te puede costar el alejamiento con cierto familiar. A lo mejor me imagino que es otro tema, pero hacerle que te hagan ver ese tipo de cosas es muy difícil. Mira, sí es otro tema, pero, a ver, la amistad, ¿qué obligaciones tenemos como amigos? O sea, ser honestos, ¿sí? Un amigo no es el que te dice que eres el mejor del mundo, un buen amigo es aquel que te sabe hacer ver tus errores y te ofrece su mano para que crezcas. Si el otro lo toma mal, si el otro, pues entonces a lo mejor no es tanto amigo o no, entonces habría que cuestionarnos ahí qué tan buenos amigos tenemos. Pero sí, yo creo, es mi percepción, que tanto los amigos como la pareja como la familia estamos obligados de manera educada, de una buena manera, con sustento, no con palabras agresivas, sí decirle a la gente, oye, mira, vamos a sentarnos, yo creo que estás mal en esto, por esto y esto y esto, y tú sabrás qué haces. Pero yo creo que es parte de la amistad el tener la capacidad de buena manera de explicarle a nuestros seres queridos en qué están mal y por qué les están pasando las cosas que les están pasando, ¿sí? Yo creo que sí, sí es otro tema, pero sí es parte de la obligación que tiene uno como amigo, como pareja, como esposo, como compañero de paco, en fin, yo creo que es parte de las obligaciones que tenemos, pero es un tema personal. Así es, sí, no nos gusta, vaya, nadie nos gusta que nos digan, ay, está regando acá, oye, eres muy payaso, oye, eres muy llevado, oye, eres muy cargado, pero sí, hay veces que necesitamos, necesitamos que alguien nos ubique, ¿no? Como dicen, hay veces que lo necesitamos y si lo aceptamos en primera persona, yo creo que ganamos, ganamos mucho, ¿no? Antes que ver claro. Pero fíjate, la manera que tiene el mundo, la manera que tiene el mundo de aconsejarnos de manera silenciosa, es rechazándonos, ¿sí? Porque a lo mejor es muy tu amigo, pero si es muy mala copa, pues ya dejas de invitarlo, porque pues siempre acabas a los golpes. El transformer clásico. Y porque ya no me invitan, pues antes de que me lo digan, pues mejor me lo pregunto yo, ¿no? Y aquí es donde viene un tema muy importante, con lo que quiero, es una frase con la que quiero cerrar, aunque podamos seguir platicando, que es, ¿deseas cambiar el espejo o prefieres cambiar tú? El espejo no lo vas a cambiar. Claro. Lejando lo que quieres, te guste o no te guste, así estás. Así es. Entonces, como al espejo no lo puedo cambiar, lo único que me queda es cambiar a mí mismo. Trabajando la autocrítica, la agilidad emocional, las conductas tóxicas, desarrollando la autoestima sana. Entonces, cuando el espejo nos está regresando cosas negativas, revisémonos, porque seguramente los negativos somos nosotros. Así es, mi querido Héctor. Ese es el primer principio, ¿no? Reconocer nuestros propios errores, vaya que todos los tenemos y quien nos quiere, así nos seguirá queriendo, pero si trabajamos por mejorar nuestro comportamiento, pues yo creo que nos van a aceptar todavía mucho más. Claro. Y también tener el valor, a veces sí es difícil acercarse a alguien y decir, oye, creo que le está regando por acá. Quizás en un primer momento tengamos una respuesta negativa, pero si esa persona es reflexiva y analítica, igual y después de un rato lo va a reflexionar y hasta te va a dar las gracias, ¿no? Así es. Y con la pareja pasa más porque es con quien más tiempo pasamos juntos. Así es. Nada más que yo no me atrevo. Antes de echarle pleito a la pareja por lo que a nosotros nos molesta, primero veamos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿sí? Y ¿por qué? Porque todo eso que nos molesta, vuelvo a repetir, como decía Yu, está hablando de mí, no de mi pareja. Digo, puede ser que ella tenga sus problemas, ¿no? O ella tenga sus problemas. Pero la mayoría tiene que ver con lo que yo no le mato, pues es lo que me regresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como dicen, ponerte en los zapatos del otro y ver cómo es convivir contigo, ¿no? Si llegas siempre de mal humor a la casa, te lleva a los problemas de la chamba, al trabajo y viceversa, pues entonces, pues qué esperabas, ¿no? Como dicen, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona para ver qué tal es convivir con uno mismo todos los días. Si no te aguantas tú o si no se aguanta uno mismo, imagínate los demás, ¿no? Así es. Entonces hay que prestar mucha atención a todas esas señales de espejo que nos regresa el mundo y la pareja, porque seguramente tienen que ver con comportamientos que tenemos que mejorar. Así es, querido doctor. Pues como siempre, una súper plática que nos has brindado aquí en Bisyuntiva. Y cosa que te agradecemos, dice Leto. No, no, no. Yo en un trabajo sí le dije a un compañero, eres un amargado. Si no te gusta tu trabajo, cámbiate. Y sí cambió, dice. Así es. Ah, pues felicidades. Así es, sí. Muchas veces te digo, si la gente es lo suficientemente reflexiva, analítica, madura, podríamos decirlo de alguna manera, te acepta esas pláticas, aunque claro, y es lo lógico pensar que a nadie le gusta que le digan sus defectos, ¿no? Pues sí, pero es parte de la madurez, es aceptar cuando nos llaman a cuentas y nos dicen, oye, pues yo haría esto, ¿no? Es parte de lo que tenemos que aprender como personas. Siempre y cuando sea de una manera honesta y educada, ¿sí? Que no nos ofendan. Así es. Vaya, a veces hasta la crítica no tan constructiva sirve, ¿no? Si se queda uno analizando. A ver, ¿por qué me dijo este cuartelero? No, de todo se ofrece, claro. Claro, siempre hay que estar abierto a ello. Gracias, como siempre, querido Héctor. Gracias.